Hola queridos amigos tengan un cordial saludo, espero que todos se encuentren bien y que estén disfrutando de la vida. En el día de hoy vamos a realizar los pendientes que como siempre llevo puestos, vamos a enseñar un poco más cerca de la cámara. Espero que nos divirtamos múltimamente haciendo estos talles, estos pendientes. Estoy infinitamente agradecida con ustedes por los comentarios y las manitas arriba que me dejan en cada tutorial. También tengo algunas manitas abajo pero no me dejan ningún comentario para yo saber de qué se trata, porque están a disgusto. YouTube reconoce esas manitas abajo como que la persona que ve los videos no está conforme, pero si uno que hace los tutoriales no sabe de qué manera puede mejorar, pues entonces nos perjudica realmente a las manitas abajo y yo estoy dispuesta a mejorar en cada tutorial. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Que les deseo de todo corazón que en las circunstancias en que actualmente estemos viviendo se encuentren muy bien de salud, se encuentren muy bien cada uno de ustedes y sus familias y sus amigos. Bueno, además de este saludo tan especial que quiero enviarles, les quiero decir que para el próximo tutorial vamos a tener algo muy especial. Así es de que vámonos a este primero y después los espero en el próximo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a cortar entonces los hilos, vamos a ver los materiales y todo esto está en el taller. Bueno, ya estamos aquí en nuestro taller. Como hemos visto en la imagen anterior, vamos a hacer estos pendientes. Están hechos en una base de acero quirúrgico y con hilo encerado. Vamos a ver los materiales que vamos a necesitar para este proyecto en el día de hoy. El material que vamos a utilizar en el día de hoy es hilo encerado, pero ya sabemos que podemos utilizar otros materiales como los hilos de bordar, como cintas. Bueno, ya elegimos nosotros cuál nos queda más a gusto. Podemos elegir también los diferentes tonos. Yo he elegido estos, pero pues podemos utilizar en escala de amarillos uno diferente, en el marrón o en el verde. Vamos a colocar estos hilos por aquí y también vamos a necesitar nuestras bases para hacer nuestros pendientes. Yo tengo aquí, como les dije hace un momento, tengo dos pendientes que son estos de acero, es el acero quirúrgico, pero si no tenemos los pendientes podemos utilizar en ese caso unas argollas que sean más o menos de la misma medida. En mi caso, nuestras argollas, nuestros pendientes, tienen 3 centímetros con 4 milímetros. Así es de que vamos a cortar los materiales y empezamos. Yo tengo ya cortados mis hilos, vamos a trabajar entonces en un inicio con los hilos que tenemos de 25 centímetros, los doblamos a la mitad. Vamos a colocar nuestro pendiente con dirección hacia nosotros y colocando el pendiente en esa posición vamos a introducir por la parte de adentro nuestro hilo doblado y sacamos. Este nudo es el nudo de alondra para los que ya han trabajado un poco, pero para las personas que son nuevas, bueno, este es el nudo de alondra. Y cualquier inquietud en la parte inferior del video, tenemos en la caja de descripción, ahí está toda la información. Bueno, vamos a hacer una ampliación a nuestro nudo de alondra por nuestro lado derecho, exactamente con el mismo movimiento que hacemos por el lado izquierdo, vamos por detrás, salimos por el mismo bucle que se forma y en esta manera vamos a hacer con nuestro segundo hilo. Nuevamente doblamos, entramos, nudo de alondra sencillo y hacemos nuestro aumento respectivo por cada lado. Siempre entramos por la parte de atrás para que al salir quede en la misma forma que los hilos se ven desde cuando se empieza. Si notamos, ellos tienen como una puntita aquí que nos indican por qué lado han salido. Bueno, teniendo ya nuestros hilos montados, vamos a dar una pequeña presión para que nos queden allí listitos. Ahora vamos a llevar nuestros hilos hacia afuera. No nos preocupemos, ya sabemos que nuestro pendiente queda hacia adentro, pero esto nos permite tejer más fácilmente y no hay ningún problema, porque cuando ya vamos más adelante regresamos nuestro tejido en la forma que corresponde. Vamos a sostenernos aquí para que no se muevan. Vamos a separar los cuatro hilos y vamos a trabajar primero con los dos que están en la parte de afuera, creando un bucle al cruzarlos. Los cruzamos, vamos a mirar allí, los cruzamos y vamos a hacer nudo festón sobre ellos. En la imagen que está a continuación vemos foto a foto cómo se hace el nudo para aquellas personas que no logran entender muy bien cómo se hace. Bueno, para aquellos que ya tienen más o menos idea sobre esta misma base que tengo aquí en mi mano derecha, voy a tejer los dos hilos que están aquí abajo con nudo festón horizontal. Vamos arriba, por nuestro lado izquierdo sacamos nuestro primer movimiento que hacemos para el nudo festón. Recordemos que son dos giros por cada nudo, entonces hacemos el mismo para cada hilo, dos movimientos. Tenemos nuestro primer nudo festón, vamos con el segundo, vamos por detrás, salimos. De pronto no es muy fácil apreciar el nudo, por eso creé las fotografías. Espero que les quede más fácil de entender. La verdad es que hace a ella. En un video atrás, dos videos atrás, alguien hizo un comentario bastante fuerte porque no entendía. Es más fácil preguntar y con seguridad yo les voy a explicar en la mejor manera. Bueno, ya habiendo hecho nuestros dos nudos festones con los hilos del medio, tomamos los que están a los extremos y hacemos una presión tensando para que los nudos tomen la forma que corresponde. Soltamos un momento, vamos a colocar nuestros afileres a un lado, giramos nuestro pendiente y en la misma forma, debemos tomar ese detalle en cuenta, en la misma forma en que colocamos nuestros hilos, vamos a colocar dos más, uno por cada lado. ¿Por qué he girado mi tejido? Para que no me olvide de qué lado puse los hilos. Nuevamente, nudo de alondra sencillo, hacemos la extensión del nudo por la derecha, y con el hilo del lado izquierdo hacemos exactamente lo mismo y unimos al tejido. Desplazamos estos hilos para el lado derecho y vamos a hacer lo mismo con nuestro hilo que nos queda, que sería el cuarto, entramos por la parte central de nuestro pendiente, hacemos un nudo sencillo de alondra y nuevamente hacemos nuestra extensión por cada lado. Nos lo integramos al resto del tejido y nuevamente sacamos todos nuestros hilos para la parte exterior del pendiente para que nos quede más fácil hacer los nudos. Vamos a separar el primer hilo que está de cada lado hacia afuera, vamos a dejarlo a un lado un momento y vamos a trabajar con nuestros seis hilos. Vamos a tomar estos dos hilos que están en la parte más externa y hacemos lo mismo que hicimos en la primera línea, cruzamos, hacemos el bucle y vamos a integrar los cuatro hilos con nudo festón horizontal. Como ya sabemos cómo se hace, vamos a dejar que el video nos enseñe lo demás. Habiendo ingresado nuestro cuarto hilo, vamos a tomar los dos extremos como lo hicimos en la fila anterior y tensamos fuerte para que se haga la curva como en la primera línea. Vamos entonces a bajar estos dos hilos y a integrar los dos que nos quedan en la parte exterior. Vamos a hacer nuestra tercera línea exactamente igual, con la única diferencia que ahora vamos a trabajar con seis hilos. Nuevamente, hacemos nuestro cruce de hilos, hacemos nuestro circulito y vamos a llevar los seis hilos con nudo festón. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a tomar como hicimos en las dos líneas anteriores, nuestros hilos exteriores y templamos firmemente. En este momento, vamos a girar nuestro tejido hacia la parte interior del pendiente. Apoyamos con un alfilar aquí y vamos a tensar de nuevo porque necesitamos que la curva nos quede bien cercana, que los dos hilos que están aquí al exterior nos queden bien cerca. Ok. Siendo así, vamos a tomar entonces este hilo que nos ha quedado de este lado, vamos a pasarlo por debajo y vamos a hacer un nudo festón sobre esta parte exterior de nuestro pendiente. Así es de que pasamos por debajo, tensamos, hacemos nuevamente un bucle por aquí, y volvemos a salir por la curva que se nos forma allí. Vamos a girar y hacemos exactamente lo mismo con el hilo que tenemos de este lado. Vamos a pasar esto por aquí para que no se moleste. Pasamos por la parte de abajo del pendiente, nuevamente, para ocupar la primera mitad de nuestro nudo festón o nudo cordón y nuevamente lo repetimos para terminar el nudo. Aquí podemos apreciar cómo nos está quedando. Vamos a apoyar entonces nuevamente nuestro pendiente con alfileres y vamos a trabajar con estos hilos que tenemos aquí. Estos dos los vamos a retirar, no los vamos a utilizar. Vamos a tomar nuestro hilo que tenemos ya previamente cortado, hilo de 25 centímetros. Este es el hilo que va a tejer esos que están acá. Entonces, vamos a hacer un nudo en uno de los extremos de nuestro hilo y lo vamos a suspender a un costado de nuestro pendiente con un alfiler. Cerramos el nudo. Vamos a separar momentos los hilos a un lado y vamos a pasar por debajo del pendiente para formar un nudo festón vertical sobre el costado izquierdo. Así que pasamos por segunda vez para hacer la mitad de nuestro primer nudo cordón. Nuevamente, pasamos por debajo y tensamos fuertemente para que quede firme nuestro nudo cordón. Ahora, sobre este hilo que hemos recién anexado, vamos a poner cada uno de nuestros hilos amarillos de 25 centímetros. Vamos a poner el primero con nudo alondra, como hemos puesto en el inicio, con el primer hilo marrón vamos a hacer un nudo festón horizontal. Vamos a poner nuestro segundo hilo amarillo doblado a la mitad con nudo de alondra de igual manera. Vamos a dejar el hilo amarrón que sigue, lo vamos a dejar sin tejer y vamos a tejer el que continúa en este caso sería nuestro tercer hilo marrón con nudo festón horizontal. Ingresamos nuestro tercer hilo amarillo ¿Ustedes no se imaginan cuántas veces he grabado este video? He tenido unos problemas mil. Ok, con este hilo que continúa amarron vamos a hacer un nudo festón horizontal e ingresamos nuestro cuarto hilo que sería la parte exterior. Estos hilos van a formar la parte exterior de nuestro de nuestros pétalos. Dejamos este hilo hacemos nudo festón horizontal con el marrón que sigue ingresamos nuestro último hilo amarillo y cuando hemos llegado vamos a girar un poco acá cuando hemos llegado al final vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el inicio. Vamos a terminar con un nudo festón vertical pasamos el hilo por debajo y hacemos nuestra primera lazada firme y nuestra segunda lazada para crear así el nudo completo. ahora vamos a sacar todos nuestros hilos marrón del tejido lo vamos a poner para la parte de atrás porque vamos a trabajar solamente con los amarillos que van a dar forma a la flor así es de que vamos a sacarlos de esta manera nos apoyamos nuevamente con los alfileres en este momento tenemos nuestros cinco pétalos cada uno está formado por dos hilos ahora vamos a agregar nuestro hilo amarillo que tiene 55 centímetros y lo vamos a hacer de la misma manera con un nudo en uno de los extremos sostenemos en un alfiler que nos va a servir de apoyo y vamos a trabajar solamente con los hilos ya no vamos a tocar el metal solamente vamos a trabajar con los hilos en esta oportunidad vamos a hacer un nudo festón vertical en todos los hilos cuando llegamos al último hilo pasamos pasamos nuestro hilo tejedor el de los 55 centímetros lo pasamos por debajo del último hilo de los pétalos y hacemos de regreso un nudo festón o cordón hacia el lado izquierdo en este momento sobre esta guía vamos a ubicar nuestros próximos hilos que van a formar la parte interior de los pétalos así de que doblamos nuevamente nuestro hilo con nudo de alondra y lo ubicamos lo más próximo posible a nuestro primer hilo tomamos el segundo hilo que viene desde el centro de la flor sería la parte exterior de nuestro primer pétalo con el hilo que sigue vamos a formar un nudo festón vertical que nos da el inicio de nuestro segundo pétalo anexamos nuevamente con nudo de alondra en nuestra guía tejedora y tomamos el cuarto hilo para cerrar digamoslo así para cerrar el segundo pétalo y así vamos continuando nudo festón vertical agregamos el próximo hilo que nos da a formar el pétalo central y nuevamente dos hilos con nudo festón vertical así hasta el final cuando llegamos al final de nuestro último pétalo hacemos lo mismo el hilo que viene tejiendo pasa por debajo y regresamos con un nudo festón vertical nos vamos a encontrar con el hilo que hemos anexado en la fila anterior formando o con dos hilos en este caso porque al doblar no nos quedan dos y vamos a ver con ellos nudo festón horizontal con los próximos dos hilos vamos a hacer nudo festón vertical con los dos hilos siguientes nudo festón horizontal y así nos vamos hasta el final dos horizontales dos verticales cuando llegamos al final notamos que nuestro tejido está quedando un poco ajustado así es de que vamos a hacer una pequeña presión hacia los extremos para darle apertura a la flor nuevamente sujetamos con los alfileres y vamos y vamos a regresar con nuestro hilo que veníamos tejiendo por debajo como lo hicimos en la fila anterior y vamos a hacer nudo festón vertical nuevamente vamos a hacer dos nudos festones o cordón horizontal nuevamente nudo festón vertical devolvemos regresamos por debajo nudo festón vertical y en este momento cuando vamos a encontrarnos con nuestros dos hilos vamos a excluir el primer hilo por debajo y vamos a tejer con el segundo hilo del medio nudo festón horizontal apretamos fuertemente porque estamos formando ya el final del pétalo con nudo festón vertical concluimos excluimos nuevamente por debajo el hilo que nos quedó en el medio y vamos a separar estos hilos y seleccionamos los cuatro hilos siguientes para trabajar solamente con el pétalo vamos a tomar uno de nuestros hilos de 15 centímetros y por un extremo nuevamente hacemos un nudo y lo apoyamos en la parte exterior con un alfiler para que nos sirva de apoyo por la parte de abajo pasamos ese hilo el de 15 centímetros y hacemos un nudo festón vertical sobre el primer hilo hacemos los dos nudos festones horizontales con los nudos hilos siguientes y con el último un nudo festón vertical lo regresamos con otro nudo festón vertical y en este momento vamos a separar nuestro primer hilo del medio lo sacamos por la parte de atrás y con el hilo que sigue de la mitad del pétalo hacemos un nudo festón horizontal con un poco de presión para que vaya cerrando nuestro pétalo vamos a quitar este de aquí y cuando llegamos al extremo concluimos con un nudo festón vertical procedemos de la misma manera que en el pétalo anterior buscamos los dos hilos de los extremos del pétalo pasamos el izquierdo a la derecha y con el otro hilo hacemos un nuevo festón hacia la izquierda dándole un poco de inclinación a nuestro pétalo hacia la derecha todos todos los procedimientos se repiten con los pétalos lo único que va a cambiar es el sentido de orientación de la parte final del pétalo sacamos nuevamente nuestros cuatro hilos del pétalo central y repetimos el procedimiento solamente voy a mostrarles con detalle la parte final de cada pétalo pasamos el hilo de mi mano derecha a mano izquierda el otro lo tomo con mi mano derecha y hago un pequeño bucle por la parte superior por ahí voy a sacar el hilo girando por la parte de atrás regreso los hilos a las manos respectivamente y vuelvo a hacer el mismo nudo por encima pero hacia el lado izquierdo de esta manera el nudo va a quedar de frente vamos a hacer un acercamiento a la cámara para que podamos ver si notamos este tiene una inclinación a la derecha y este está recto vamos a hacer estos dos mismos pétalos igual que todos pero la única diferencia es que la orientación va a ser hacia la izquierda y no 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 tomamos nuevamente nuestras dos guías laterales y en este caso vamos a tomar nuestra guía derecha en la mano izquierda y hacemos nuevo festón en dirección derecha de esta manera la inclinación del pétalo queda del otro lado este pétalo lo vamos a repetir con el primero hemos terminado nuestra primera parte ahora vamos a liberar un poco el espacio del pendiente para hacer nuestra hoja y para ello vamos a cortar nuestros hilos yo prefiero iniciar con el corte de los hilos donde está el final de cada pétalo para que el nudo que es el último que cierra todo el tejido no se vaya a soltar recuerde que quememos con la parte azul de nuestro encendedor para que nuestro tejido no se ponga negro tenemos accionados de que quede totalmente prolijo que no tenga ninguna parte abrasiva vamos a continuar entonces con nuestra flor vamos a hacer la hoja desplegamos nuestra flor hacia adelante no tengan un problema de que se vaya a dañar o algo porque realmente no es así sostenemos entonces nuestro pendiente y vamos entonces a anexar nuestros dos hilos verdes en la misma forma que hemos hecho todo nuestro trabajo con nudo alondra agregamos con nudo alondra de esta manera y hacemos el aumento que hicimos en el inicio por nuestro lado derecho y por nuestro lado izquierdo ya tenemos nuestro primer hilo en la misma forma vamos a ubicar el segundo teniendo ya nuestros hilos montados vamos a girar la parte alta de nuestro pendiente hacia nosotros vamos a sostener con alfileres vamos a dejar el primer hilo que está en sentido contrario al cierre vamos a dejarlo de esa forma o hacia abajo para que les quede más claro hacia abajo del pendiente vamos a separar un poco los hilos y con el último hilo vamos a salir con él en nuestra mano derecha y vamos a tener nudo festón con los dos hilos siguientes vamos a darle un pequeño giro vamos a sostener aquí de nuevo y en la parte alta ubicamos un alfiler y nos regresamos con el mismo hilo que está haciendo la guía y nuevamente hacemos nudo festón con los dos hilos nuevamente tomamos nuestro primer hilo en la mano izquierda y hacemos nudo festón con empezamos con el primer hilo unimos estos dos hilos y quedarán como guía con el hilo que sigue hacemos un nudo festón sobre los dos hilos nuevamente unimos el hilo nos quedan tres como base y con el hilo que dejamos en el inicio vamos a hacer un nudo festón para cerrar nuestra pequeña hoja hacemos bien presión con nuestro hilo para que la hoja quede bien segura hacia el pendiente es una pequeña hojita vamos a llevar por la parte interior los hilos verdes llevándolos hacia atrás y vamos a cortar y a quemar hemos terminado nuestra hoja ponemos todo en orden hacia el lado derecho tenemos entonces terminado nuestro primer pendiente bueno vamos a tomar en cuenta un pequeño detalle porque les cuento que yo he cometido este error muchísimas veces notemos que nuestro primer pendiente tiene el el gancho hacia la izquierda y este está en la misma posición debemos tomar en cuenta que para nuestro segundo pendiente debemos girar este para que nos quede un pendiente hacia la derecha y otro hacia la izquierda bueno sabiendo esto voy a utilizar entonces esta argolla para elaborar el segundo denme un momento por favor bueno ya tengo entonces listo nuestro segundo pendiente vamos a comprobar que efectivamente nos quedaron iguales para ello bueno iguales no porque realmente todo lo que está hecho a mano no queda igual pero lo más homogéneo posible vamos a llevarlos revés con revés unimos bien las puntas y vamos a mirar por ejemplo en este caso si notamos hay una diferencia de la hoja una está más arriba que la otra entonces elijo una y la voy a desplazar porque como tiene hilo encerado entonces se puede mover para que me queden iguales giro y voy a hacer exactamente lo mismo con la flor así de que ya nos han quedado prolijas ahora vamos a darle con el encendedor un pequeño baño de luz para derretir un poco la cera y que nos quede brillante la hojita también y listo a mí me encantan la verdad que las veces que he hecho sus pendientes me ha gustado muchísimo porque son realmente fáciles de hacer y son muy lindos me parecen preciosos bueno espero que a ustedes también les haya gustado les deseo lo mejor de lo mejor de lo mejor que Dios los bendiga grandemente y les mando un fuerte abrazo hasta pronto